Che, bueno, queremos hacer todo lo contrario a lo que haría un programa de radio hoy con respecto a la amistad. Dale. ¿Les parece? Sí, me reconoce. Porque me parece que estamos todos en la misma, que el Día del Amigo nos parece una verga. No, nos parece una verga, pero no vamos a hablar más de lo mismo, que todos los programas deben estar hablando de lo mismo. Sí, sí, me gusta. Seamos distintos, el anti Día del Amigo. Amigos de verga. Ese día que fuiste un garca con un amigo. Sí. ¿Cuándo garcaste un amigo? ¿Y por qué? ¿Cuándo un amigo te garcó? Uy, yo hice una muy fea. Me gusta más que Día cuando garcaste vos un amigo. Sí, cuando garcaste un amigo, sí. Yo también tengo una jugosa. Yo hice una muy fea. Digo que sea el 11 54 74 066 8 y condena tu tieso. Yo, fue hace un par de años, está mi amigo Marcos en el medio, pero no importa qué persona es. Yo en realidad era amiga de la que era la novia de Marcos, muy amiga. Marcos tenía una novia. Sí. Vos primero te hiciste, eras amiga de la novia y después... ¡Uh! Cuestión que... Yo no la sabía. Yo tampoco. Bueno, era muy amiga de la novia. Pero vos salió a lo que conociste en redes. Sí, pero era muy amiga de la novia primero. Que también laburaba ahí. Sí. Ah. Cuestión... ¿Es de Lumendi? No. Cuestión que era muy amiga de la novia. ¿Era Muni? Era muy amiga de la novia. Ya, güey. Ellos se separan y yo me entero, me cuenta ella, que un amigo de Marcos se la estaba chamullando. Pará, 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 pará. Vos eras amiga de... ¡Juana! 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 Catalina era novia de Marcos. Tu al amigo, pero en ese momento no era amigo tuyo. Claro, tenía... O sea, sí, me llevaba bien, pero era más amiga de ella. Te llevaba bien, compañero de laburo. No, yo con él era amiga. Me fui haciendo amiga, pero era más amiga de Cata. Bien. Cuestión que Cata, cuando ellos se separan, un día me cuenta, che, me está chamullando Pepito. Bien. Pepito es amigo de Marcos. ¡Uh! Garra, es camal y Pepito. Pero Catalina me dice, no digas nada, no armes quilombo. ¡Que hizo una tuti! Y yo... Opción A. No dijo nada, se lo guardó. No, yo por ese entonces ya era amiga de Marcos. Llamémosle Marcos, porque no está tan chiquiado que sea Marcos. Ya era amiga de él, entonces... Si por qué no, si no, todos van a pensar en él. Ya era amiga de él, y me daba culpa la situación. Tipo, che, tu amigo se está chamullando a tu ex. Encima vos ves situaciones de él, no sé, diga el amigo, foto abrazada junto. Y entonces, por más de que Cata me dijo, no digas nada, a mí se me escapó de la boca el moralismo. De moralista lo hice, eh. Aparte yo le decía a Cata, che, Cata, abrite, hija. Y Cata no se lo chamullaba, pero bailaba. Pero tampoco... Bailaba con el aire. Perdón, Marcos y Cata habían cortado hace mucho. Bastante. Cuestión... No entendí la pregunta de la productora. Yo tampoco. Yo como una boluda te le iba a repetir. Cuestión que ventilé. No, ¿cómo fue la charla? No, se me escapó de la boca, se me cayó al piso. No, no se te cayó. No sé, yo soy él. Estamos charlando de nada. Hoy me tomé un mate cocido. Yo tenía la idea en mi cabeza de que se lo quería decir, pero Cata me había dicho, che, al pedo. No pasa nada acá, porque la verdad que no pasaba nada. Pero a mí me daba culpa la amistad de Marcos con Pepito. Sí, 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 sí. Entonces... ¿A quién le dijiste? A Marcos. Cata me dijo, no digas nada, al pedo, porque aparte yo ni bola, lo cual era cierto. Uy, qué temazo. Y un día estaba ahí con Marcos, sí, que el mate, que no sé qué. Y yo no tenía intención de decirlo. Te tengo que decir algo, Lee. Y ya cuando se me cayó de la boca, ya él estaba dicho. Y se lo dije, y ni siquiera ni tanto le molestó. Sí le molestó un poco, pero ni tanto. Pero después me dio culpa con Cata, ¿entendés? Sí, porque soy culposa. Así como era culposa con Marcos, fui culposa con Cata. Le dije, Cata, le dije a Marcos tal cosa. ¿Ah, le blanqueaste a ella? Sí. ¿Y qué te dijo Cata? A mí no me gustan las mentiras, ni con uno, ni con otro. No me gustó ocultar ni a un lado ni al otro, ¿entendés? Y ella se enojó. Y si no contabas nada, se cancelan. Claro, era de XX. Pero a mí me daba culpa, de verdad. Pero fue la misma sensación, porque yo soy una persona que me cuesta mucho ocultar. ¿Para dejaste de ser amiga de Marcela? De Cata. ¿De Cata? No, no, pero ahora no está en mi amiga. No, no. ¿Y por qué dijo Cata? Yo a esta piba no le puedo confiar nada. Cata se enojó. Después me amigué con Cata, pero bueno, hoy en día... ¿Es Laura Fidalgo? Sí, la descubriste. Pero bueno, yo estuve en una situación... Es que un poco siento que demostraste ahí, no, pero de alguna manera capaz Cata lo vio así, ¿para qué lado iba la vara? Digo, si vos estabas en el medio entre Cata y Marcos, un poco te tiraste para el lado de Marcos, ¿entendés? Ella sintió eso, no era cierto en mi caso en ese momento. No, pero entiendo que ella sienta eso. Para mí, sí, ella sintió eso y se sintió tipo traicionada. Porque encima, más allá de que ella no había hecho nada, ella me pidió, che, no arme... No cuente, fue muy claro que me dijo, al pedo no armeas este quilombo. Y la verdad armó un quilombo tremendo, porque se armó medio un bardito. Sí, fue hace varios años. Y le llegó al pibe que se estaba chamuyando. Todos se enteraron todo. Y un poco te gustó. No, te canta un poco eso. No, pero a la vez dije, me angustia y no quise traicionar a nadie ni nada, pero un poco, esto era lo que yo quería que pase, que todo el mundo sepa todo. Porque yo si no me sentía culpable. Tengo a mi amigo y siento que lo están cagando. No era protagonista en la historia, igual entiendo el mundo. Sí, pero a mí me daba culpa yo tener una data... Nunca contarle a nadie a ti. No, soy muy moralista, boludo. Me pasa eso y me sentí mal, pero literal, así como le terminé contando a Marcos, después le conté a Cata que le había contado a Marcos, como que no me gusta tener cosas de irteis en el medio que pueden lastimar a alguien o que te podés enterar por otro lado. Y yo quedar como una forra en otro le conté, no me gusta ocultar cosas, no me gusta mentir. Son muy moralista. Sí, y encima había un amigo en el medio que sentía que lo estaban cagando. Qué bravo, ¿eh? Momento donde desgarcaste a un amigo. Qué loco que... Estuve mal. Buenas. ¡Uh! Billion6. ¡Hola, Billion6! ¡Santi! ¿Qué tal? ¿Qué haces, Billion6? Billion6. Billion6. ¿Qué haces, Billion? Mirá la onda que tiene Billion, ¿eh? La onda de Billion, ¿eh? Él es el dueño de la marca Billion6. Sí. Aclaramos, que lo conocimos. La mejor marca de remeritas del mundo y bucitos del mundo. Qué grande, Billion6. Alta onda, bro. Che, qué zarpado. Billion6. Qué loco que la consignas y le agregamos una H, cambia todo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo garchaste a...? Che, yo una vez me porté mal con un amigo, no tan mal, pero mal en fin. ¿No tan mal como yo? No, no tan mal. Para vos lo tuyo, lo mío fue tan grave. Yo no podría volver a confiar en vos. No, mentira. No tanto, pero como que a mí mentiraste algo, tú no mentir necesariamente. Yo asumí mi error, o sea, yo le pedí disculpas. La verdad, con vos estuve mal y no me manejé bien. Ahora vi algo en la situación que para mí estaba mal, ¿entendés? Perdón, ¿y vos al pibe, al Garca, lo conocías? Sí. ¿Qué tanto? ¿Era el mismo rubro, el laburador? Lo conocía, tenía buena onda. Ah, todos se laburaban en el mismo edificio. ¿Puedo poner a alguien que conozcamos, pero de vara, de conocimiento? Ok, podría ser mi vínculo hoy en día con Diego Leuco, por ejemplo. ¡Uh! O sea, lo conozco, no es que lo veo todos los días, tengo buena onda, no es mi amigo y no me junto. Ok, ok, igual es bastante, pensé que era menos. ¡Ah, perdí! Sí. Me dice como qué tipo de vínculo tenía yo con el otro. Con el Garca. Con Pepito. Con el Garca. Con Diego Leuco, entonces era el chabón. Asociado a todo. Pero bueno, nada, yo le pedí perdón y sé que la cagué a ella y le pedí perdón. Pero algo de la situación a mí me dolía, ¿viste? Porque tenés un amigo en el medio que lo están cagando, ¿cómo manejas? Porque él también era mi amigo. Pero a mí me parece que vos exageraste en cuanto a que no lo estaban cagando. Bueno, pero si es tu amigo. Pregunta. Y se está chabullando tu ex. A mí no me divierte, por lo menos a verlo. ¿Sabés qué? Siento que igual los dos protagonistas de la historia es como que no le agregaban tanta seriedad y gravedad al tema y vos le pusiste una gravedad que quizás no tenía y por ende se hizo real porque después se terminó armando todo lo que se pasó. Y pará, tengo una duda. A Marcos le importaba a Cato y ya le chupaba dos huevos. No le divirtió cuando se enteró de lo que pasaba. O sea, no sé si por qué le importaba, pero no sé si te divierte que tu amigo se chamulla a una ex tuya. ¿Y qué tipo de chamullo era? O sea, era reacción a una historia, era... Ah, o vivo. Claro. No lo sé. Porque todo lo cambia también. Sí, lo sabés, pero no lo estás queriendo decirte conozco la carita. No pasó nada, sí. Alguna... No, no sé. Ajá, ¿sabés? No sé. Qué bravo. Le debería chatear. Igual quiero sacar algo a colación y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Dale, poné. Porque tengo muchos amigos varones y he hablado también del tema. Yo, nada, como que siento que entre chabones hay cierta legalidad o cierto gris en tirar. Sí, 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 sí. Porque ustedes tienen pene. Y en su mundo de gente con pene son como distintas reglas. Tipo, tengo un amigo que me dice, yo no me manejo así y soy como, nada, súper moralista en cuanto al tema. Pero sí me pasa que somos un grupo de ocho y de repente me entero. ¿Qué tal si está chamullando? A la ex de tal. Somos todos de un mismo grupo y me rompe las pelotas. Porque la verdad que no me parece porque tengo que andar cubriendo un chabón que nada que ver o no sé qué. ¿Me entendés? Y como esas cosas. O incluso saber que dice, che, a esta piba, tipo, no sé, me ha pasado como, conozco a sus amigos y es como, che, con mi amiga no, por mí, ¿entendés? Y que venga tal y que se me esté tirando y que me esté chamullando, ¿me entendés? Y vos decís como, cero código. Digo, siento que hay ciertos grupos de varones donde de repente se acepta cierta ilegalidad si nos hacemos todos los boludos. Sí, te banco. Yo conozco mil casos así de, tipo, no sé, tengo una amiga que de repente se la chamullan amigos del ex, medio reciente. Sí, tremendo eso. Y capaz no son, no te digo del grupo de cinco íntimo, quizás del grupo de que son como veinte amigos del colegio o quince. Pero son veinte amigos del colegio de siempre. Igual, perdón, acá salgo yo en defensa de, no, no es así, ¿eh? No es así. Bueno, yo conozco muchos casos así. En mi grupo nunca pasó eso, ¿eh? Capaz vos tampoco te enteraste. No, no, pongo la mano. Ahí pongo la mano en el fuego. Pongo la mano en el fuego, pero en la cabeza pongo en el fuego. Pero porque te chamullas verificadas y así es más difícil que se las chamullas. No, porque ¿sabes lo que siento? Siento que los chabones como que tienen menos eso de contarse las cosas, ¿entendés? Entonces, bueno, y así se manejan también, ¿sabes? Como los vínculos, pará, un segundo. Se manejan también así los vínculos uno contra uno, tipo, con sus novias, por ejemplo. Como, bueno, no son tan culposos de lo que hacen y nadie se entera, ¿entendés? Entonces, por eso para mí también, cagan más. Y por eso para mí también, te puede llegar a cagar un amigo. Tipo, si yo me chamullé a tu ex, pero no te lo cuento, ella no te lo cuenta, no tengo culpa, no pasó. Para mí, son medio asilo. No, ¿sabes también qué siento? Que como no charlan tanto, ¿qué hago, Natuti? Nada, le voy a preguntar a Nati si le importa tanto a Nico. Y no, voy a dar por hecho que seguramente le chupo a huevo y voy y trato de cogerme a Nico. No, 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 no. Están generalizando en nombres y no es así. Para mí no es así. Bueno, obvio que están en audios. No, obvio que estamos generalizando. Sí, sí, sí. O sea, no digo, no decimos que todos son así. Pero siento que es re común y siento que hablo con varones y que siempre a alguno le pasó, en buenos grupos de amigos cerrados y demás, no. Pero siento que el varón tiene como otras reglas distintas a la de la mujer. Más allá de que la mujer también puede ser que se chamushe a tu ex o a tu pareja o lo sea. Para mí están confundiendo amistad, amistad con conocidos, que es distinto. No te digo el grupo de cinco, como te dije recién. Pero el grupo va grande. El grupo de amistad. ¿Y cómo es la regla? ¿Cuántas navidades? No, pero ¿cuántos cumpleaños? No, grupo de amigos, pero quizás no de tu íntimo. Grupo de amigos, plural. Igual, obviamente, estamos generalizando. Yo no digo que todos los varones se chamuyen a la sexe de los amigos. Pero siento que quizás tienen más tendencia que las mujeres a tener ese tipo de actitudes. Sí, 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 pero no, no, no. Sí, pero no. Qué sé yo, bueno, yo hablo por mi experiencia. Bueno, ¿cuándo fuiste garca con un amigo? A ver. Hola, chicos, yo estuve muy garca una vez que fuimos a sacar la sube con un amigo y en la fila nos encontramos con una chica que él la había gosteado y le empezó a meter un chamuyo de que se había quedado sin celular, que lo había perdido, qué sé yo. Y a mí como que me dio bronca que la boludeé y le dije, dale, boludo, decir la verdad. Y bueno, se enojó y se fue. Perdón, se repite el acto de como, bueno, estoy haciendo el bien, pero estoy cagando a mi amigo. Como, es el tema de ordenar eso, ¿no? Tipo, ¿dónde está el límite entre, o sea, elegís hacer el bien o bancar a tu amigo? Yo banco a mi amigo. Bueno, debería, tiene un sentido, pero también entiendo que, ¿cuál es el límite? Porque hay un límite de moral que está bien tener. Si tu amigo está matando a alguien, lo vas a decir. Es el límite de cada uno, me parece. Bueno, perdón, por eso voy a salir de la amistad y me voy a meter en un terreno que no conozco tanto, pero que estudié muy poco. Derecho. ¿Qué va a decir? ¿Cuándo? O sea, ¿viste lo que dijo? Yo no puedo arrancar y la productora empieza a ser así. Pero es que igual, es que te escuchaste lo que dijiste. Es un terreno que no conozco tanto, pero estudié muy poco. O sea, no hay ninguna duda que tiene. No se puede leer. Tiene que callar. Pero un conductor arranca a dar una editorial, una opinión sobre un tema y la productora que debe bancar todo empieza a... Claro, pero después del pero, cuando decís una mala, después del pero tiene que venir una buena, como el opuesto. Porque estudié muy poco. Claro, claro. Pero estudié muy poco. Yo pensé como... O sea, ¿por qué hablé? Yo hablé de medicina también. Fui al médico y pero no estudié nunca. Como cuando se pelearon en el hotel de los famosos. Que dicen, ¿cuántos mundiales fuiste? Porque yo fui a seis, dice Walter Keijero. Y fue tipo de periodista. Entonces el Sanchez Teo le dice, bueno, mi mamá vive enfrente de la vía del tren, pero no es maquinista. O es como cuando Maradona estaba criticando al Piojo López porque jugaba muy mal en la selección. Y la periodista le dice, pero dicen que es buena persona. Sí, mi viejo es buen tipo y no juega en la selección. Mi viejo es Maradona. Muy bueno. Pero bueno, saliendo de eso. En el derecho, cuando uno comete un delito o está incriminado en algo, los familiares, y no sé con las amistades... No sé qué estás diciendo. Voy a decir algo que está bien. Sí, muy bien. Es un pelotudo pulpo, de verdad. No se lo juzga a un familiar que no puede opinar en la contra. Porque cómo va a decir algo... Me pregunta por mi viejo. Lo que él quiere decir es que... Arre, lo que hay que traducir. No, pero has entendido lo que dice. No, lo que él quiere decir es que si vos no expones, no declarás en contra de un familiar tuyo, no se te imputa porque se da por hecho que vas a priorizar el vínculo cercano. Entonces no se te considera cómplice o lo que sea por declarar. Eso decía. No puede atestiguar en contra de un familiar una persona. Eso, ahí sí. La gente de Twitch está ahí. Si lo llevamos a... ¿No puede? No, o sea... Porque es obvio que lo vas a bancar. Porque es obvio, boludo. Viene y te pregunta, tu viejo, no sé, fue a Choreo a un kiosco y vos tu viejo, boludo, o sea... Si tu viejo te mata a tu hermana... Bueno, Nacho. Eso, a Nico no llevo ese caso tan específico. Tenía que estudiar un par de cuatrimestres más. Pero igual entiendo lo que decís, por eso ahí repregunto igual. Vos tenés un límite. Si un amigo tuyo mata a alguien, ¿lo decís? No me lleves a un terreno. Ah, bueno, no importa. Digo, eso es un límite extremo, pero quizás en algunos puntos... Igual entiendo lo que... Tenés que, o sea... Claro, obvio se entiende. Pero hay un límite de mi moral, alguno lo tendrá más alta o más baja, que tengo que saltar a intervenir. Y que quizás en eso lo cague un poco a mi amigo. Obvio. ¿Qué pasó, Valentina? No, no, que... Siento a... Ninguna de mis amigos mató a nadie, pero siento que no lo puedo contar. Y bueno, ves, claro, ahí está. Es como yo. Nico, volve a marzo y se va a concha de tu madre. Volve a marzo. A ver otro. Hola, chicos, buen día. Yo cagué a una amiga mal porque ella estaba enamorada de un vago de mi grupo de amigos. ¿Un vago? Y bueno, el vago no le daba ni cinco de bola. Y un día me dio bola a mí y yo le entré, sabiendo que ella hasta lloraba por él. Una verga. Le mando un beso, Ferenia. No podría. Siento que en el momento en que mis labios chocan sus labios, se me viene la imagen de mi amiga llorando. ¿Qué labios son las? Y un autojuicio, los de la boca. Porque estamos hablando de un varón, además. Pero capaz que sus labios con tus otros labios. Bueno, está bien entendido. No, quiero hacer humor y no me sale, perdón. Bien, Nacho. ¿Qué lo hiciste? Nada, básicamente se me vendría la imagen de mi amiga y un autojuicio mío tipo, sos una forra. Y no podría. Es la culpa. No lo disfrutaría, ¿entendés? No podría estar presente en ese momento. El chabón no le gustaba a la amiga, sino que le gustaba a ella. No, por lo que entendí, nada. Ella agarró y se comió al pibe que medio que no sé si le rompió el corazón a la amiga. Ah, yo pensé que no le daba bola. Que no le daba bola para mí. Digo, vos, Nacho, que suele ser como más frío con esas cosas. Y que siempre decimos, nadie es de nadie, nadie es de nadie. Porque al final se contradice todo lo que decimos. Bueno, para, yo pensé que eran novios, ¿eh? Seguimos diciendo que hasta con exnovios o con parejas, nadie es de nadie. Vamos a decir que un chabón que le gustaste vos y no tu amiga. Abro el signo de pregunta. No, para. De hecho, yo soy la que diría, no, me gustaría que no esté. No, no, para mí ahí. Pero vivimos diciendo que nadie es de nadie y de repente, ay, qué forra. No, 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 para mí ahí. Bueno, entonces hablá, Nacho. ¿Pero me dejas? Sí, obvio. Tres, dos, uno, yo. Pero para. No, para mí ahí, antes de avanzar, lo hablás con tu amigo. Banco. Totalmente de acuerdo. Y vos, che, me está pasando esto. La verdad que yo sí le recontradaría. Y si tu amiga te dice. Se me está tirando. Entiendo que te hizo mucha verga vos. ¿Qué onda? Y si tu amiga te dice, no, es una verga, no sé qué. Bueno, ahí vos con esa información manejás. Te bajás, pero en parte decís, che, reina, nadie es de nadie. Bueno, ahí la discusión y con ese, pero por lo menos ya me parece peor hacerlo escondido. Igual. Sí, pero escondido, porque sabés que estás haciendo algo mal. Yo sé que nadie es de nadie y está bien. Yo sé que antes que nadie. Y lo que voy a plantear es un poco como cuadrado. Pero a mí me pasa que como amiga, ponerle que este chabón posta, no sé, no sé, no es alguien que solo vi y me gusta y ya. O sea, si supuestamente estás llorando, andás a ver qué pasó. Si viene mi amiga a preguntarme, che, ¿me puedo comer al flaco por el que está llorando? Digo, bueno, si vas a poner por adelante una acogida, un encuentro. Si me decís que estás enamorada y que te gusta la persona y vale la pena, buenísimo. Pero si no, me parece que digo, che, tampoco vale mi amistad. Yo soy así. Y por eso también me alejo de mucha gente porque la mayoría no es así. Pero yo soy un poco así. Yo coincido. Pero lo que digo es que después hay momentos que nos ponemos muy del otro lado, de incluso si estás de novio con alguien y quiere hacer eso, nadie es de nadie o si es tu ex, pero bueno, seamos... Condescendientes. Sí, no sé si es la palabra. Seamos lógicos con lo que decimos programa, con lo que decimos otro. Sí, aplica igual la palabra. Nunca la uso. ¿Qué es? La quiero usar. Condescendientes no es como tener en realidad... No, es como... Que tenga lógica lo que decimos. Sería como lo contrario a contradictorios. Claro. Igual, ¿saben que para incorporar una palabra y empezar a decirla, ya lo dije esto? Sí, cinco veces. Hay que usarla cinco veces. Así que si oí en el programa decimos cinco veces condescendientes, se incorpora a nuestro vocabulario. Ok. Siento que no sé si está bien usada, chicos. A ver, ¿qué dice? La condescendencia es, en buen sentido, el deseo de complacer, dar gusto y acomodarse a la voluntad del otro. O sea, no tiene nada que ver con estar... Es complaciente, entonces. Tiene que ver con... Coherencia, tener coherencia. Exacto, con tener coherencia. Nacho, incorporé mal la palabra ahora. No, encima cuando habló, habló mal, ¿entendés? O sea, lo que está haciendo está desinformando a la gente. Vuelvas a contar una historia. Una semana perdida. ¿Qué? Vos. Ah, pero muy de chiquito, ¿qué hice? A un amigo. ¿Te acercás a Mick? Sí. Chiquito, vino un amigo a casa y un amigo, que es muy amigo ahora, que se prepara en Nesquik. Le ponía, tipo, cinco cucharadas Nesquik, cinco cucharadas de azúcar. Es mucho. Y llegó un día, un día llegó a casa, no sé, yo estaba del orto. Cinco de azúcar me parece lo peor, por cinco Nesquik yo lo he hecho. Cinco Nesquik, cinco de azúcar. O sea, era... Era la mitad del vaso de polvo, boludo. Y después le ponía leche y era un asco. Y encima con tanta azúcar... Yo no sé porque estaba re caliente y vino y se puso ahí y no había leche en casa. Y ya había mezclado toda la azúcar, no sé qué. Ahora te lo tomás. Ah, de cheto, hijo de puta, lo que hizo. Nada. Pero entonces se comió el polvo. Agua. Lo que hiciste fue de cheto, millonario, hijo de puta. Al revés, medio que le hizo... Yo tenía leche en polvo, al menos. ¿Qué más polvo le querés meter? Para, yo voy a decir algo. Era muy chico y sí fue un forro. Yo en una época comía, me gustaba mucho comer, me hacía una leche y a veces me comía solamente... Viste que primero ponés el Nesquik y lo batís y te queda como una masita. Me comía solo eso a veces. Una masita. Y entonces a veces no tenía leche y ponía en Esquik y con agua le hacía la mezcla y me lo comía así. Pero por elección tuya, que hijo de puta se lo hizo comer. Muy mal, muy mal. ¿Qué hijo de puta? Es de típico cheltito que los padres son condescendientes con él. Condescendiente está bien ahí. Ahí lo hace bien. Condescendiente con él que le tiran cerezas en la tina para que... En la tina. Hijo de puta. De arca. Por una bebé. Hola, bueno. Yo no garqué un amigo, pero... Un amigo garcó al que es mi ex. En el sentido que éramos mejores amigos los tres. Se quedaba en nuestra casa a dormir, todo. Y en el momento que me separé, hace cinco meses, no para de responderme las historias, llamarme, querer pasarme a buscar. Tipo, dale, eras el mejor amigo de mi expareja y muy amigo mío. No es por ahí re... ¿Cómo entran esas, loco? Pero hace quedar mal a las amistades, ¿verdad? Sí, pero pará, igual quiero decir algo, porque dijo, eras. Bueno. Entonces, ahí vale. O sea, o está... Porque ya no son amigos tampoco. Claro, yo me peleé con bote. Tampoco jugó mal, ¿eh? Lo que pasa es que lo turbio es que en el momento que ellos eran novios, sí eran amigos. Eso me da impresión. Claro. Pero después, imagínate, vos me hiciste una cagada tal que yo te odio. Bueno, y te quiero hacer mal porque te odio, porque me arruinaste la vida. No entendí. Perdón, te juro que hicieron. Dijo que eran amigos. Eran amigos, pero se debieron haber distanciado, no creo que haya pasado algo grave. Bueno, no lo sabemos. Igual para mí lo turbio, ahí es menos, porque si en el momento no sos amigo, bueno. Pero lo turbio es que en el momento eran amigos. Tipo, yo te conocí siendo amiga de él y entonces eso me da como turbina. Hola, perris. Yo lo más garca que hice fue desaparecerme absoluta, total y completamente de su vida porque me la dejé de bancar. Vale aclarar que se estaba comportando como una forra y siempre tenía esas actitudes conmigo. Bueno, se abrió una amiga. Es bastante sano la verdad lo que hiciste. No, está bien. Yo se la re hice. Adiós para siempre. Es bastante sano. Y realmente no me viste nunca más. O sea, pero ante una actitud que no te gustó. Yo te pregunto, si te abrís de una amiga no porque sea una forra o forro, sino porque no te divierte. Porque está muy depresiva. De contra. Vale, pero mirá lo que dice Nacho. El ejemplo de Nacho es interesante porque el otro está en una, pero nada, tipo, te transmite mala vibe, no sé, no te está pidiendo ayuda. Es como, ¿qué pasa? Para mí uno ahí tiene que aprender a equilibrar y tipo, si te hace mal seguir viéndote con esa persona, equilibras en la medida en la que no te haga mal y en la medida en la que puedas ayudar porque se supone que es un amigo, lo vas a bancar, ¿entendés? A veces te pasa, o sea, me ha pasado de tener amigas que están muy en una y me doy cuenta que las veo y después vuelvo y estoy tipo, uy, cargada, pero no por eso las voy a... Pero te pregunto, muchas veces esos amigos que están en una muchas veces no la ven que están en una y no se dejan ayudar y creen que están en la mejor y es como, che, lo que decís vos, te juro que me vuelvo mal. ¿Qué pasa si te abrís de ahí? ¿Sos un choto? No, a mí, o sea, yo creo que te alejas en la medida en la que no pierdas el vínculo pero que sea también saludable para vos, o sea, como, no me iría del vínculo, pero sí, nada. Un poco a distancia. Sí. Yo tengo una pregunta, Flor, para vos, que dijiste recién me separé de vínculos porque me hicieron una que no me cabió. ¿Una vale la pena para alejarte de todo? Por eso, ¿tiene que ser una acumulación? No, creo que... O una muy grave, una muy grave, sí. En realidad son cosas que te caen... O ya no te venía cerrando. Claro, ponele, no sé, voy a tirar un ejemplo, ponele, ¿no? Pero digo, no sé, soy recontra mejor amiga con Datuti, yo estoy de novia con Nico y me separé de Nico y Datuti va y se le tira, ¿no? Capaz es, o sea, todo depende de cuán grave sea, pero capaz esa una te da la pauta de otras cosas, ¿entendés? Abrió los ojos de otras que te habrían dado. Exacto, en estos casos, hablando en mi experiencia, como nada, como yo me acuerdo que les conté una que... ¿El cumpleaños? Sí, estábamos en una juntada y tenía dos voces y una de las voces me decía como, no, es tu amiga, tipo, no estás bien, o sea, no está pasando lo que estás viendo. Y otra vez que me decía, sos pelotuda, Florencio, o sea... ¿Y qué era? Estaba como, dejá... No importa, después te cuento, no voy a contar acá. No, pero ¿qué resultó? ¿Qué voz le diste bola? ¿Me explicó? ¿Te estaban forreando o no? Agarré y me hice la boluda y le hice caso a la voz quizás de mi zona de confort en la de pensar, no, no está pasando esto que estás viendo. Hasta que de repente después pasó otra cosa. Claro. Y ahí dije, no, y ahí se me vino esa vez y como otras y como que sacás conclusiones y decís, che, capaz esta persona que tenías cerca no era lo que yo creía. Eh, es bravo, eh. Vamos, es... Es Nino. Es Nino. Es Nino. Es Nino. Es un tema, eh. Es Nino, bravo. Poné. Yo tenía un grupo que éramos tres, éramos dos minas, un flaco, y en una, en un momento él se nos tira a las dos sin darse cuenta que las otras lo sabíamos y decimos, bueno, no le demos más bola, tipo, ya está, y yo seguí con él como por un año. Obviamente ya no soy más amiga de ninguno de los dos. ¿Cuándo fuiste, cuándo abarcaste a un amigo? Eh, hoy, la antítesis del Día del Amigo, porque vos, Billion Six, ¿bancás la amistad? ¿Bancás? No, bancás la amistad no, bancás el Día del Amigo. Ah, qué rara esa pregunta. No, para nada. Odio a los amigos. No, tengo pocos amigos, eh, como dos reales amigos, digamos. Además, son gente que conozco. ¿Cuántos años tenés? 49. ¡Ey! ¡Cállate! ¡Mentira! A ver, no tiene 49. Mentira, no tenés 49. No voy, no, no tenés. No, 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 no. Nos está haciendo un chiste. Che, no, no, yo pensé que tenía como nosotros, loquito. Sí. Sí, máximo 40. Máximo 40. Podés ser el padre, Nachito, tranquilamente. El padre, el peda está mal. ¡Joda! El padre, el peda está mal. El padre, el peda está mal. Eh, perdón. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Es que mirá ese look. Pará, el look. De Billion Six. De Billion Six, es una persona de prácticamente 50 años. Chicos, es el que nos da los usos y las remeras grandotas, vamos a aclarar. ¿Cómo es tu nombre? Yo te digo Billion Six. Santi, Santi. ¿Hace cuánto existe Billion Six? Él es chef. Y desde, y como seis meses antes de que nos conocimos en Pinamar. Poco. Sí, muy poco en realidad. Era, es como en pandemia ahí medio como buscando qué hacer y todo eso, se me ocurrió. Santi es chef, muy bueno. No tenés 49. Sí, sí. Qué raro, ¿no? ¿Puedo probar el Santiago? Sí, claro. A ver si en los ojos, justo en los ojos se la renotaba, ¿viste? ¿Te imaginas? No parece. No parece ni en pedo. Parece la edad de Nacho. Nacho, perdón. Sí, sí. Parece que no te quieran. No sé. No sé. Yo digo 34. 34. Bueno. Es que posta, de 15 menos parece, boludo. Nico, te quedan raros. Parece una tía. Sí, sí. Eso es raro. Una tía. Te quedan raro, Nico. Sí, pareces una tía. Con ustedes un tipo de 50 y se lo pone uno de 29. Pero te queda raro vos. No, pero vos el look. Es cuestión de actitud. No, es cuestión de actitud. Es que puede, puede y vos no podés, rey. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Quedate ahí, Nico. Quedate ahí vos, Nico. No, está bien. Nico, mirá para enfrente vos, ¿eh? Eso es un poco oversize, me parece. Demasiado. Te quedan muy afuera de la cara, Nico. No, no, no. Pará, pará, pará. Ahí le queda mejor. Che, ahí le queda mejor, ¿eh? Che, ahí te quedás fachuro igual, ¿eh? Ahí es lo que sos medio... Es medio buen joven. Puedes estar en Airbag. Fachero la porona, boludo. Me dio Guido Sardelli, ¿no? ¿Sabés que sí? Eso es bien, boludo. Nico, te queda bien. Pensé que me quedaba bien. Te queda bien así. Le faltaba eso al look. Que para acá era más grande por ahí. Sí. Eres microcefálico. Che, igual, no, compre la ropita a Billion 6 porque es la mejor calidad del mundo. ¿Estás en pareja? No, no, hace un tiempo que no. Estoy muy dedicado a esto. ¿Puede que la soltería te mantenga más joven? Sí, en realidad tengo una forma de vivir un poco, este, como, ¿cómo se dice? Un poco solitaria. ¿Cómo es tu forma de vivir? ¿Cómo se llega así a los 49 años, Billion? Y a los, más o menos a los 35, dejé de tener, digamos, parejas estables o largas. ¿Ese es el secreto de la juventud, decís? No, no, pero es como más una forma de vivir, o sea, no, salí cada vez menos, me encierro, me gusta mucho estar solo. Tengo muy pocos amigos y cuando salgo con un amigo estoy más cómodo en el uno a uno que en el grupo. Son medio antisocial, poniéndole. En el buen sentido. Sí, pero también, pero de repente paso al otro lado, como de repente se abre una puerta, estoy en una reunión y paso a ser el centro, ¿viste? Es rarísimo eso. Y de repente hay veces que voy a un lugar y hay mucha gente y digo, no, viste, me voy porque me da como un poco de fobia a tanta gente. ¿Me sentís más joven ahora que a los 25? Esas preguntas que obligás a responder, sí. Me siento igual, me siento igual. Es lo mismo. O sea, trato de que no pase. Es como que vos no querés que pase en realidad el tiempo. Entonces, ¿qué cosas? Porque, a ver, llevas una vida, vamos a generalizar, ¿no? Vení, vení un poquito. Vamos a generalizar, ¿no? Llevás una vida de una persona más joven y por eso estéticamente se te ve un poco más joven. Y tengo amigos más jóvenes. Y tenés amigos más jóvenes. De 30. ¿Sentís que esa vida te lleva a que lo estético y lo afuera acompañe? Acompañe. O por momentos decís, che, te cruzás con gente de tu edad y decís, uh, qué garrón esto o yo debería estar en esta. No, empato con las dos generaciones. Con la generación mía también empato bien. Y con los de 30, perfectamente bien también. Pero no es que me he visto así, en realidad me he visto así porque tengo una influencia que por ahí la miro en otros lados y me llega y voy en esa. Y por eso hago ropa también ahora. En realidad es como, voy haciendo lo que me gusta. En realidad empecé haciendo ropa para mí. Empecé a aprender a coser y todas esas cosas, viste, que yo no sabía hacer nada. Y ahora termino en mi casa cosiendo. Sí, los buzos los cose él, ¿eh? Tienes que hacer, toda la vida hiciste lo que te gustaba o hubo un momento en el que hacías algo que no te gustaba y dijiste, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a tirar toda la verga. No, siempre, siempre hago lo que me gusta. Cuando empecé siendo músico a los 20, agarré una guitarra y aprendí solo. Y tuvimos una banda y, bueno, hicimos algunas giras, digamos, de muy chico. Después, después, claro, después chef, cuando en los 90, justo empecé a lavar platos en un lugar porque necesitaba plata para pagar los ensayos. Y lavando platos, de repente, ayudante, no sé qué, y de repente, viste, llegué para arriba. O sea que cada cosa que lo hago es desde el arte, en realidad. Desde el arte y desde sin conocer. Y de repente, consigo, aprendo todo autodidacta y pasa siempre algo, viste, siempre da un paso en algo. Perdón, tengo una amiga que me escribe. Seguís como que se van para atrás, ¿eh? Una amiga me escribe. Sí, 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 vos, vos, yo te sigo. No, no, sos vos. Me escribe una amiga que el de Billions haga más cantidad, viejo, es re difícil comprarle. Sí. Ah, hijo, dejá de regalarnos a nosotros y ponernos a la venta. Eso tiene que ver un poco con la forma. Yo soy muy obsesivo con... Es un problema también. Bien, a mí me gusta que esto esté de esta manera, entonces no quiero delegarlo. Claro. Y me pasó siempre en todo tipo de cosa. Y entonces, claro, hago un buzo yo mismo y no puedo hacer siete en una semana. Claro. Cosés vos los buzos. Sí, los cosés él. Los coso yo, uno a uno. Es que es un problema porque es como... Se va para atrás, ¿viste? Es el emprendedor que no quiere soltar, ¿viste? Sí, querés hacer todo vos. Sí. Pero vas a tener que hacerlo en algún momento. Porque postre que es muy lindo todo lo que haces. Entonces, estaría bueno... Hay mucha gente que te va a querer comprar y no cualquiera. Sí. Yo lo entiendo igual un poco. Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Estás en pareja? ¿Estuviste en pareja? Estuve en pareja muchas veces. Una vez de los 20, los 25, 5 años con una chica que yo tenía 27, yo tenía 22. Después otros 5 años más. Después dos años, después otros dos años y ahí dejé. Como que eran relaciones largas, muy clásicas. Y hoy a los 49, ¿te interesa conocer a alguien? ¿No te interesa? ¿Cómo es conocer a alguien? ¿Cómo te relacionás? ¿Cogés? Depende. Porque ahora también estoy como pensando en, por ahí, el año que viene no estar acá. Estaré en otro país. Y eso también es como que te condiciona, ¿viste? Para que te vas enganchado. Vas haciendo proyectos de acuerdo un poco a lo que vas pintando. Pero no es que tenga una traba ahí con que no quiero. Pero posiblemente sí haya algo. Claro. Ya impuesto. Pero sos de salir, no sé, ¿a dónde conoces gente? ¿Te interesa conocer gente? Y mis salidas son netamente gastronómicas. O sea, voy a comer a restaurantes al mediodía, a la noche, donde sea. Tengo amigos que son dueños de lugares. Entonces eso permite estar metido muy adentro de la situación. O sea, mi martes a la tarde puede pasar adentro de una cocina o un restaurante cerrado. Claro. Y yo adentro con el dueño y tres más comiendo algo. Y mientras los cocineros van preparando lo de la noche. Preguntale, Flor, lo tuyo. Este lugar que está de moda por ahí. Preguntale. ¿Qué signo? Ay, sí, pero no sé si lo vas a ver. No sé tanto. El signo, sí. ¿De qué sos? Sí, Virgo, 30 de agosto. Bueno, por eso los detalles. No sé mucho más. No sé mucho más. Sí, por eso es detallista y minucioso. Sí, por eso te cuesta tanto delegar. Sí, sí, sí. ¿Sentís que hacer lo que te gusta y haber hecho siempre lo que te gustaba te mantiene así un tipo jovial a tu edad? Sí, creo que sí. Pero además, en realidad, me parece a mí que es un inconformismo constante, obsesivo. Cada mañana. O sea, yo hace 10 años más o menos que no trabajo en relación de dependencia. Sí, trabajé como 20, 25 siendo como empleado. Y de repente, bueno, un día quería hacer asesoramientos gastronómicos para tener más tiempo y bueno, lo logré, empecé a trabajar. Pandemia, se cae todo, dejo de hacer asesoramientos porque las empresas gastronómicas se dedicaban solamente a hacer lo del momento y nadie quería asesorar nada. No tenía para gastar tampoco, no tenía el presupuesto para un asesoramiento, hago lo que puedo y a la hora. Exactamente. Y de ahí, dije, bueno, pensé en algún producto que no sea perecedero porque todo lo que yo podía hacer como gastronómico era perecedero. Se pudre. Y mi sueño, claro, mi sueño era algo que no sea perecedero una vez en la vida para poder... Y ahí dije, bueno, ropa me gusta, qué sé yo. ¿Siempre te gustó? Sí. Viajé, tuve la oportunidad de viajar justo a Estados Unidos en el medio de la pandemia, antes de la pandemia en realidad. Justo estoy ahí, bueno, elijo una remera para tomar de modelo, dije, esta es la que va, no sé qué, voy a hacer algo con esto. ¿No tenías algo de idea de la ropa, de hacer ropa o nada? Solamente me gusta un poco la moda. Me gustan las referencias, veo alguna personalidad. Pero vos me contaste tutoriales en YouTube, ¿no? Para coser, o sea... Sí, es locura, boludo. ¿A qué edad empezaste a hacer ropa que nunca habías tocado algo textil? Un año y medio. No, boludo. Y aparte lo que haces muy hermoso, de verdad. De la nada. Sí, no, pero está bien hecho, o sea... La realidad es así, como resumido, sería... Punto info. Sí. Sería, en la pandemia apenas empieza, yo estaba de viaje, anuncian que acá se cerraban los aeropuertos, me vuelvo rápido antes de que cierre, entro y se cierra el aeropuerto. Ahí me quedo, obviamente, en casa, qué sé yo, con la remera que había comprado como referencia, y sin un mango, sin nada, y encerrado en la habitación, digo, ¿qué hago con esto? Empecé a buscar, encontré a una persona que hace un molde, copiame este molde, encontré a una persona que fabrica, fabricame esto, hice una muestra, me gustó, y ahí una búsqueda hasta lograr hacer una producción mínima, porque tenía un mango con cuánto. Sí, y es caro hacer ropa. Sí, vos sabés. Hice 30 remeras, y con eso compré después 40, y con eso compré 50, pero imposible venderla. Después lo conocí a Migue, un día de casualidad, a través de Edifite, que lo he visto antes. Y ahí Migue me hace una ayuda, y ahí empieza un poco. No, está re bueno esto de... Se entiende, o sea, el tipo era gastronómico, nunca había tocado algo... Bueno, hay manejo de manos, ¿viste? Hay manejo de manos, detallista, ser minucioso, eso... Pero más que eso, es la fuerza de voluntad, porque no es lo que vos tengas. A la edad de que sos gastronómico, y que viene una pandemia, y que la ves todo, para los gastronómicos creo que fue al rubro al que más afectó una pandemia, la fuerza de voluntad, al encontrar algo que te guste, investigar, dedicar tiempo, a ver cómo carajo hago una remera, que no tengo ni idea, YouTube. O sea, en ese momento tenía dos mangos, y agarré un trabajo, y dije, lo primero que hice fue comprarme máquinas de coser industriales, que yo no sabía ni manejar, y tampoco sabía para qué eran, pero sentía que si las compraba, el costo que iba a ir subiendo, porque es una máquina de negocio, la inflación, en algún momento, por lo menos tengo esto, y no se me cae. Claro. Algo que podés... 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 Me corté, no sé qué, y un día después de seis meses, logro hacer una puntada, y después, a los doce meses, termino de hacer una prenda con asesoramiento del chico que me cose. Me parece muy motivacional. Sí. Realmente. Te fijás que con una idea... Sí. Con algo que te apasiona... Constancia. Con una buena idea. Porque también lo que pasa hoy es que las buenas ideas y las malas ideas, es muy fácil de darse cuenta cuando una... Hoy, en este momento, de tanta comunicación... Te das cuenta muy rápido con una idea, ¿va o no va? Hay que primero ser sincero con uno mismo y bajarse de algo, no ser necio. Pero cuando ves que va, es muy motivacional lo que decías. El tipo se dedicaba a la gastronomía. Y perdón, la podría haber hecho fácil, compra 50 remeras en once, baratísimas, las estampas baratas en un lugar, las vende a tres lucas... Yo no pienso nunca comprar algo y revenderlo. Hay muchas marcas en Instagram que hacen así. Y que también es valorable porque es tipo... Tienen que vivir. Bueno, armo un negocio. Si es que tengo plata, me compro en medio y compro en la máquina. Me compro la remera, la estampo, la vendo vivo. Vos te compras la máquina, haces una remera, la mandás a estampar en un lugar que la estampan recontra bien. Las vendés caras pero porque... Ahora se entiende por qué el proceso es caro. Porque tienen mucho laburo detrás y son muy buena calidad. Son muy lindas. Porque la tela es buena. Vas y caminás los barrios y elegís la tela que querés, no cualquier rollo. Es valorable y real. Gracias. También hay una cosa que nosotras, digamos. Yo a la mañana, ahora estoy sin relación de dependencia, ¿no? Obviamente. Pero yo me levanto a la mañana, no me levanto a las once y media o a las doce. Yo me levanto a las seis de la mañana, a las cuatro y media vez, a las cinco. ¿Pero por qué tan temprano? Porque me abro un ojo y siento que necesito empezar a hacer cosas porque no puedo dejar un minuto pasar. O sea, a veces me... Tiempo, el tiempo, el tiempo es clave. Es como el emprendedor, viste, por más que emprendas un canal de televisión o emprendas algo chiquito. Apasionado. Ahí, sí, a veces te escucho cuando hablas de tu viejo, esa mentalidad, digamos, que es más antigua. De arrancar a las seis de la mañana. Del laburante. Mi viejo también, obviamente, desde chico, me dijo, ¿qué haces con la guitarra? ¿Qué vas a hacer? Ponete a laburar, me decía. Y toda la vida con la guitarra. En una siesta era mejor ser amigo de Bin Laden antes de dormir en una siesta. Claro. Cuando empecé a hacer una gira de no sé qué y conseguí un mango, me dijo, ah, mi pibe toca la guitarra, viste, porque ahí se pone orgulloso. Sí, sí, sí. Y siempre me trababa en cada cosa hasta que lograba hacer bien. Después con la ropa, vas a hacer ropa, me decía. Pero qué vas a hacer vos si vos no sabés hacer. Bueno, ahora me dice, che, ¿y cómo van los números? Claro. Me dio una pregunta para el rating. Eso es bueno a eso. Y es tremendo porque uno piensa que por ahí le va increíble porque, no sé, no se usa mala ropa, no sé qué, pero hay días en que por ahí, al hacer pocas, no vendés un día y ya es un día, no tengo perdido, pero no hay ingreso, viste, y es difícil estar con la venta al día al no tener tanto stock, no vender una, un día. Y es clave eso, el detrás y lo que cuesta el detrás porque todo pasa, en la ilusión de todos está cuando algo o alguien le va bien decir, uy, mirá qué lindo, loco, sí, sí, lindo, todo lo que hay que hacer, lo que tuve que hacer y lo que estoy haciendo ahora para que las cosas hagan como salgan, no es levantarme y flashear algo, ¿viste? Porque esa es la parte linda del flashear o el sueño. Sí, y cuando vos querés regalarle algo a alguien para que después eso se vea y como lo hacemos con los chicos que es un ida y vuelta que está muy lindo, el problema de eso es que por ahí vos generás de tus redes una ilusión de que tenés un resto más grande, porque, che, discúlpenme, o cuando dicen los de Kill 6, los de Billion 6, los de, es él. Es él, es él levantándose a las 4 de la mañana. Che, una pregunta, querrían hacer canjes, bueno, me fijo, los seguidores no dan, los seguidores, ¿viste? Te escriben mucho por eso. Sí, no, pasa lo mismo con el barrio chino que también es Yan y la gente dice, sí, los de barrio chino, uno también como da la idea de que es una empresa o que está, y en realidad es una persona que hace todo, arma los paquetes, los entrega, va a comprar las telas, los cose, piensa en los diseños, es como, es mucho para uno, sube las redes. En las respuestas que yo mando por privado, ahora tuve que poner como un speech que dice, soy artesano, hago esto así, explico lo que pasa. Perfecto, es linda la historia contarla. Ustedes, ¿dónde están? ¿Alguna corporación? Tampoco, tampoco es una corporación. Bueno, pero. Imagínate, me dicen ustedes y yo estoy corriendo con todo esto solo, viste, con 40 kilos. Yo sé que contesta los MD de Instagram. Sí, no, vale, y después para ahí termino y me voy con el auto, con el Corsa, me voy a repartir por todos lados, llego, toco el timbre, le doy el gozo, vuelvo y estoy haciendo. Te va a dar algo, hijo, meté a una persona más de confianza por lo menos. Aprendió a delegar. Un exterior para mí, que capaz que lo entendés más vos, que es cuando querés dar un paso más, tenés que por ahí delegar, armar equipo y formarse. Por ahí sume a la sociedad y que diga, bueno, con esto hacemos una base y de acá arrancamos, viste, porque ya está. Es que es clave para que algo crezca si uno quiere que crezca. Yo entiendo que sí. Igual hay manera de no seguir haciendo todo con tus manitas, porque creo que ahí está uno de los frenos. Enseñarles lo que aprendiste vos o lo que alguien pueda aprender o alguien que sepa que sí. Está claro que sí, porque yo tengo una persona que me ayude que produce para mí parte de las remeras y puedo tranquilamente decir, bueno, ahora vamos con esto y de hecho lo estoy haciendo de a poquito, pero siempre requiere de un poco más de inversión y qué sé yo, que eso es lo que por ahí hace falta tener de una sola vez. Porque vos podés decir que es una poquito un socio con inyección de capital. Si viene un socio con inyección de capital de entrada, vos podés plantear el juego de una manera y decís, bueno, de acá vamos para adelante. Aparte ahí planteás y decís, bueno, mirá, yo tengo esto, estos son mis números, con esta inyección empiezo a jugar libre y empiezo a, pero tiene que ser un socio que entienda, que entienda que le guste y que cada uno entienda muy bien su rol. De boncha está capital. Y callate. Yo tomo la decisión. Claro, claro, que es muy difícil. Sí, porque mucha gente por ahí después dice, no, pero esperá, ¿por qué no ponemos esta tela que es más barata? Es que el que pone guita empieza ahí, empieza con esas cosas. Pero si yo empecé de otra manera y por esto... Me va bien. Che, Nico, pará. ¿Es neogalán o no es galán? No es neogalán, pero de acá en la China. No, pero neogalán de acá en la China. Un cortado en Santelmo. ¿Sí? Pero sos un galán curioso. Un galán curioso. El coso de Santelmo pegó la vuelta y ahora ya es cool el bodegón. No jodás. Le digo así. Le digo así. A mí me da vergüenza cuando le digo así de por mercado pago. Tenía que ser como el QR. Sí, sí voy a comer a un lugar que sirve en brunch, obviamente. Pero también sí, obvio por ahí. El luxito, hacer ropa, ser cocinero, viajar. No, 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 De los primeros no galán, me animo a decir. Sí, 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 sí. Che, pero lindo, no, es muy linda la historia y justo ayer muy poquito hablamos pero me parece que conocés estas historias. De emprendedores. Sí, de emprendedores pero también gente apasionada y que se la juega por lo que le gusta y que te demuestra porque yo te juego, no sé, 40, 50 años, 49 años. Bueno, pero no es joda tampoco porque uno ve gente avejentada haciendo algo que no le gusta y todo tiene que ver con el filo de día que llevas, ¿viste? Pero tengo 40 años, mirá si me voy a empezar a hacer algo nuevo ahora. Y empezaba. Yo pensaba que no se podía y de repente Obvio que se puede. Veía a alguien que podía y decía, uy, se puede, pero en realidad estoy viendo a alguien que pudo por otra cosa. Justo uno que pudo. Y bueno, de repente salió, salió el stand. No está mal. Felicitaciones. Contás con nosotros siempre. Vayan a seguir lo que es lo más y la ropa real es muy buena. Es muy piola. Yo conocí muy poquito esta historia, me acabo de enterar mejor de todas pero me parece que era interesante que se escuche y aparte nos banca desde hace un montón. Nos persiguió en Pinamar, nos persiguió en Pinamar con el pelo verde. Ay, trajo cositas. Me gusta. Bien, yo no tengo nada de la marca. No, poco muy bien. Ahí está. Bien. Una vez se lo contó a Franzo en la calle que estaba haciendo una entrega y le regaló la remera. Tomá, el disco. Sí, 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 sí. Pero bueno, linda historia, che. ¿Qué hacemos? Ah, hoy tenemos, vamos a, justamente con emprendedores. ¿Qué tenemos hoy? Sí, tremendo. ¿Vieron que el otro día de BBVA, ¿qué pasa? Lo hacemos después pero voy a contar un poquito de qué va. ¿Qué vamos a hacer? De BBVA, estuvimos buscando oyentes que sean muy buenos amigos. Estuvimos buscando oyentes que sean muy buenos amigos. Les pedimos que recomendaran los emprendimientos de sus amigos y hoy nosotros, de la mano de BBVA, vamos a dar a conocer sus emprendimientos. Vamos a dar a conocer 10 emprendimientos de 10 amigos de oyentes nuestros que dijeron, che, mi amigo, como si fuese, no sé, mi amigo, Billion Six, merece que conozcan esto. Ay, qué tierno hacer eso por un amigo. Qué lindo. Y uno, que es el principal ganador, lo vamos a entrevistar. Me encanta. Por Zoom, para que dara a conocer su emprendimiento. Me encanta. Y es muy linda esta movida de BBVA, más en este momento, perdón, es que insista con esto, pero en este momento del país que está tan difícil todo. Sí, muy difícil todo. La aventura está explotada. Muy, muy, para todo. Para emprendedores, para empleados, y cuando te dan ganas de decir, ¿sabés que me voy toda la verga, loco? Sí. Debe ser un pensamiento recurrente. Recontra, recontra. Así que bueno, desde nuestro humilde lugar, dar, exponer y dar difusión a esta gente que se la juega y que le mete, me parece que es un lindo gesto o por lo menos es el cambio que podemos hacer nosotros de este lugar. Y lo vamos a intentar hacer y gracias a BBVA. Qué político me puse. Música y a la vuelta damos a conocer a los emprendedores. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscríbete. Y acá a mi izquierda tenés el próximo video. Qué boludo.